Elena, elena, qué lástima que tú no estás, cuando amanece el sol por la mañana. Elena, elena, qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América, quisiera ser el comandante de un concorde. Señoras y señoras, nos habla el comandante. Y llegar en dos minutos hacia ti. Pero el dinero no lo tengo, y me hago contento, y empezar a imaginar de estar esta noche junto a ti. Elena, yo no sé si tú me quieres a mí. Elena, 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 qué lástima que tú no estás, cuando amanece el sol por la mañana. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América. Elena, 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 qué pena que hay en mi corazón, cuando solo voy por la ciudad, y tu sonrisa siempre voy a buscar, la gente dice que tú has vuelto para América.